¡Bienvenidos un día más a los viajes de Carmen! ¡Vamos a mostrar cómo viajar por el mundo sin salir de casa! ¡Sin casi salir de casa! El viernes recorrimos parte de España en Naturfil. Y se preguntarán nuestros amigos, ¿qué es Naturfil, Carmen? ¿Naturfil es una feria donde te cuentan cosas de naturaleza? Es la feria de ecoturismo de Castilla y León. Se celebra en Ruesga, en plena montaña palentina, con todas las medidas de seguridad, espacios abiertos y cumpliendo todas las normativas. Tiene un programa de actos súper variado, exposiciones, conciertos y todo en mitad de la naturaleza. ¡Pues comenzamos! Bueno, lo primero nos fuimos, como no, a la Diputación de Cáceres. Ahí estuvimos con Mario, en la Diputación de Cáceres, que nos va a contar cosas para niños. Bueno, lo primero que quiero decir es que para mí es un honor participar en este podcast tan maravilloso, Los viajes de Carmen, que estoy muy contento de que me preguntes qué se puede hacer en la provincia de Cáceres. Porque para mí es una respuesta muy fácil. Cáceres es una provincia en la que los niños son muy bienvenidos y se lo pasan siempre muy bien. Porque, entre otras cosas, tenemos un montón de centros de interpretación, que son como museos, pero más divertidos, en los que tenemos materiales adaptados. Vaya a encontrar folletos, los folletos aburridos de los mayores y los folletos divertidos con juegos para los pequeños. Bueno, en Monfragüe, por ejemplo, hemos trabajado con un sello de Family Point, que significa que vais a ir a unos alojamientos donde va a haber juguetes, donde va a haber camas más pequeñas si lo necesitáis, donde va a haber sillas especiales si lo necesitáis. Me han dicho que te gusta ver pájaros, pues si necesitas unos prismáticos más pequeñitos, pues las empresas los tienen. No sé si me está grabando y lo puede ver, pero mira, por ejemplo, aquí Alison, que trabaja en este centro de interpretación, nos enseña un material que es para peques, así que este, si quieres, te lo voy a regalar. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Mario. Después nos subimos con Anca en la Diputación de Zamora. Aquí tengo para enseñarte un poquito, para que veas y para que puedas ir con mamá y con papá, ¿vale? Esto es el parque natural de los Aribes del Duero. Entonces, puedes ir en barco, puedes ir a ver aves, ¿te gustan? Luego tienes también el lago de Sanabria, aquí te viene un poquito de la fauna, ¿vale? Las aventuras y el lobo. ¿Qué es lo del lobo? Cuéntanos. Mira, lo del lobo te lo va a contar muchísimo mejor mis compañeros. Vale, la Sierra de la Culebra. Anca nos mandó a un pueblo de Zamora, Villa de Ciervos. Ahí estuvimos con José Luis y con Paula para que nos contaran algo sobre ciervos. Para conocer la Sierra de la Culebra, sus paisajes, sobre todo su fauna, donde está la mayor densidad de lobo de toda Europa Occidental, contamos con los venados también en estado natural más grandes. ¿Por qué es esto, Carmen? De cuerno, ¿eh? Lo puedes coger. Por la depredación que tiene el ciervo del lobo. Sobre todo sobreviven en las cacerías los ejemplares más grandes de ciervo que hacen que sean estos individuos y estos machos tan grandes, aumentando así la especie. La Sierra de la Culebra es un sitio por descubrir en el noroeste de la provincia de Zamora y sobre todo con su pueblo de Villar de Ciervos, conjunto histórico-artístico, un pueblo espectacular de piedra, precioso, que invito a todos a que conozcáis. Pues la berrea se produce ahora en septiembre y consiste en que los machos quieren conquistar a las hembras para ganar territorio, para parearse y luego tener ciervitos, cerbatillos. Y consiste en que ellos hacen un ruido muy característico, que es como un grito, que se oye muchísimo, además ahí en el pueblo lo oímos muchísimo, y el que más fuerte grite es el que más poder va a dar. Y luego entre ellos, o sea, el grito es como un reclamo para un ciervo, se encuentran con otro ciervo y se pelean. Y ellos se dan con los cuernos para ver cuál es el más fuerte y el más fuerte se queda con el territorio y con las hembras. Y es muy chulo porque ahí en el pueblo, como hay mucho ciervo, lo podemos ver muy de cerca. Y si vas por el monte en silencio, te llevas tu bocadillo y tal, los puedes ver bastante de cerca a los machos súper grandes y súper bonitos. Como no, pasamos por el stand de Aguilar de Campó. Y allí Sonia nos contó un montón de cosas interesantísimas, ¿verdad? Sí, papi, unas cosas súper interesantes, que se llaman disfraces. Aquí os lo he dejado. Vamos a hablar con Sonia, que aquí hay unas pieles, y nos va a contar qué son. El domingo de carnaval hacen la fiesta de zamarrones y mascaritos. ¿Lo ves ahí? Un zamarrón es este, señor. Este representa a los ganaderos. Y el mascarito, que es ese de ahí arriba, representa a los labradores. Entonces, se disfrazan alrededor de unas 50 personas y van dándolas encerradas. Por eso quiero a ver si se oye. Y llegan a la plaza. Esto lo lleva el zamarrón. Este es el líder de la comitiva, por eso tiene el cencerro más grande. Luego llevan a ese oso, por ejemplo, que hacen juegos con él, le llevan con una cadena. Y hay gente que lleva estas máscaras de aquí, que son los labradores, y llevan cosas que se pueden encontrar en el campo, como las conchitas, las hojas. Los caracoles, el musgo, las piñas. Entonces llegan a la plaza y hacen como una obra de teatro. El año pasado era un señor que estaba enfermo y uno de estos bichos le curaba. Y la verdad es que estuvo muy gracioso porque empezaron a sacarle tripas de mentira, evidentemente, y le curaron. Y ese es un pelele. Un pelele es un muñeco de trapo. Y este pelele en concreto, para que se quiten las cosas malas. Entonces le mantean, le cogen una manta, le empiezan a mantear, y luego le queman. Y ya se marcha todo lo malo. Esto lo hacían por dar gracias a Dios por la cosecha, por que hiciera bueno. El carnaval significa que empieza a hacer bueno, ¿no? Claro, en la primavera. Bueno, en Aguilar igual no hace tan bueno, pero puede ser que sí, puede ser que no. Aparte de eso, nos contó cosas de un museo que está súper chulo. Este señor era ursi, este señor era minero, y luego estudió para ser escultor. En esta torre, que está al lado del arco de la toalina, tiene su museo y hace cosas tan fantásticas, no sé si se ve, como árboles que se retuercen, todo esto son piezas enteras. O sea, es una pieza de madera, quiero decir que no está montado, que él lo va tallando. También sobre el barrio judío de Aguilar de Campo. Este es el arco de Reynosa, ¿vale? Y aquí tiene un letrero, un letrero que está escrito en hebreo aljamiado, que hebreo aljamiado es un hebreo mezclado entre el hebreo y el castellano. ¿Y qué quiere decir? Oye, que nosotros hemos pagado la construcción de la puerta. Es muy raro que encuentren lápidas escritas en hebreo, y esta supongo que sigue aquí, porque si no se cargan el arco. Por pasar por este arco había que pagar dinero. Se llamaba portazgo. El portazgo es el impuesto de pasar por la puerta. ¿Vas a ponerte un impuesto para pasar a tu habitación? Pues sí, mira, precisamente sí. El puentazgo era el impuesto por pasar por el puente. El montazgo era el impuesto por pasar por el monte. Pues de aquí hemos sacado una idea, que es el carmenazo, el impuesto que va a cobrar Carmen para entrar en su habitación. Sí, sí. En el stand de la Junta de Extremadura nos contaron un sitio chulísimo para ir con niños. Esto es Alqueba, que es un parque temático natural que está entre España y Portugal. Está fronterizo y lo comparten los dos países. Mira, ves en el mapita, está en el sur oeste. Y puedes hacer actividades tanto en la parte de Portugal como en la parte española. Desde piraguas, barcos, el secreto de las piedras, family chef, aprende a cocinar. Bueno, claro, estamos hablando de la naturaleza y en la naturaleza hay un montón de pájaros. Así que aquí os dejamos con Vanessa, que nos va a contar algo sobre pájaros. Te he dado también ahí tu guía de aves para niños para que tú observes las aves más emblemáticas en Extremadura y puedas practicar turismo de observación de aves. Te hagas una experta en identificar las aves, que no toda la gente sabe. Porque para mucha gente los pájaros son pájaros y ya está. Marrones, negros, grises, pero no se saben sus nombres. Yo voy al campo, cojo los prismáticos y los riego. Claro, y ahora puedes sacar tu guía de aves con tus prismáticos y puedes compartirlo con más gente y enseñarles cómo se llama cada especie, dónde vive, cómo canta, qué come. Para ver pájaros puedes verlos en toda Extremadura. Pero yo te recomiendo, si vas tu primera vez, un sitio fantástico para ver aves con muchísima accesibilidad, el Parque Nacional de Monfragüe. Puedes ver grandes buitres, águilas y las puedes ver cerca. Puedes ir por pueblos de Extremadura también viendo cigüeñas, halcones pequeñitos. Un halcón muy pequeño que se llama Cernícalo, primilla. Es un halcón que vuela súper bien, que cada vez hay menos. Van decreciendo un poquito, hay que cuidarlos y viven en las ciudades. En Extremadura también estamos ahora buscando libélulas, sitios para orquídeas, sitios para la natura, berrea, por ejemplo. Aquí tenéis mucha también con los ciervos. También la hay en Monfragüe, en Sierra de San Pedro, en Extremadura, en las Villuercas. Hay un geoparque también en Extremadura. ¿Sí te gustan las piedras? Sí. ¿Te gusta la geología? Sí, pero hay veces que las pinto de mariquita o ese y las escondo y luego que la gente la busque. Tuvimos suerte porque nos dieron de merendar. Sí, sí. Una trenza súper rica, ¿verdad? Y de Huesca. Estamos con Raquel en la Diputación de Huesca que nos va a contar cosas para niños. Hola Carmen, qué suerte haberte encontrado aquí en Huesca y además haber estado en Huesca, que casi puedes contarte más cosas que yo. Bueno, pues en Huesca ya sabes, tenemos unos excelentes paisajes naturales que puedes venir a disfrutar, a caminar, a esquiar, a hacer senderos. Tenemos también caminatas con pasarelas por los ríos, que también son muy chulas. Y luego además para el descanso tenemos una excelente gastronomía donde puedes disfrutar de nuestra cocina, de nuestra comida y tenemos una denominación de origen de vinos que se llama Esomontano y que en muchas de ellas hay actividades para niños, que puedes ver cómo se elabora el vino, pisar uvas y disfrutar de los mostos. Sí, la verdad es que la denominación de origen Esomontano ha sido muy activa. Bueno, siempre todas las bodegas empezaron elabrando vino en el año, la denominación en el año 84 con 5 bodegas, ahora somos 30 bodegas y siempre con la ilusión de seguir creciendo. Hace más de 10 años que está la ruta creada y siempre innovando y haciendo actividades nuevas y los niños siempre han sido muy bien recibidos. De hecho, la propia ruta sacó un producto para niños que se llama Enoturismo en Familia y que, bueno, tienen un libro donde Ramón, el protagonista, les cuenta cómo es nuestro territorio Esomontano, donde tienen unos crucigramas, donde pueden diseñar una etiqueta de vino, o sea que es muy entretenido. ¡Ojo, que la naturaleza no es toda montaña! ¡También hay marina! Nos fuimos hasta Murcia para que Pío nos contara cosas que hacer con niños en el mar. Bueno, mira, para hacer con niños os voy a recomendar una actividad que normalmente les encanta a ellos. Se trata del salir en un barco, en una goleta, a ver delfines. Si es una excursión de una mañana, en la que una familia, normalmente como máximo 6-8 personas, salen a ver delfines, calderones, incluso si hay suerte pueden ver cachalotes, o incluso ballenas rocuar, otro tipo de cetáceos. Es muy fácil de ver los delfines. Normalmente se ve la familia completa y si tienen los críos y los padres tienen valor, se pueden dar un baño en zonas de mucha profundidad, pero eso hay que tener bastante valor. Y luego cuando la excursión avanza, vuelven más cerca de la costa y puedes elegir, puedes hacer callas, puedes hacer snorkel, puedes dar un paseo por la costa. Esa es una de las excursiones que puedes hacer en Murcia, que puedes hacer en Mazarrón. Papi, ahora mismo lo que nos ha contado Pío me ha encantado, pero lo que más me ha gustado ha sido la playa canina. No sé si tienen mascotas. No me dejan tenerlas. Bueno, pues si no la tú y ya la de algún amigo, puede ir a una... Tiene cualquier mascota. Perros, gatos... Pues tenemos una playa canina, que es la única playa canina certificada con la Q de Calidades en España. Después fuimos al stand de CBD Habitat. Estuvimos con Nuria, ¿te acuerdas? Sí, nos dieron dos bolis diferentes, uno de corcho y uno de madera. Súper chulos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Nuria nos habló de los animales que están en extinción. Pues nada, mira, nosotros somos una fundación que nos dedicamos a la conservación de especies amenazadas a nivel nacional y también a nivel internacional, como en este caso que me acabas de preguntar, de la foca monje. Llevamos trabajando 21 años en Mauritania, donde queda el único reducto de colonia de foca monje y que está en peligro de extinción. Entonces llevamos muchísimos años allí trabajando y conservando esta especie y estamos avanzando y viendo cómo esta población va creciendo poquito a poco, porque es muy difícil, claro. Igual que ha pasado en España con el lince ibérico. Por supuesto, es que con el lince ibérico en el año 99 teníamos 100 ejemplares y ahora en el 2020 podemos contar ya como con 500 en toda la península, bueno, repartidos entre Andújar, Extremadura, Castilla-La Mancha, o sea que vamos consiguiendo mucho. ¿Y qué más, qué otras especies de extinción estáis tratando, Nuria? Porque hemos visto por aquí muchos pájaros también, ¿verdad? Pues mira, con el águila imperial y con el buitre negro, que son también especies emblemáticas, especies muy importantes en nuestra península ibérica y que, por supuesto, tenemos que conocer porque tenemos un patrimonio natural y cultural muy importante. Y en esta época de COVID creo que hay que potenciar todo este turismo rural y este turismo sostenible que tenemos aquí en nuestra península. Y bueno, como se estaba haciendo de noche, no nos quedaba más remedio que ir a Starlight. A la Fundación Starlight, donde nos atendió Gemma. Muy maja, ¿verdad? Sí, muy maja. Nos dijo muchos sitios para ver las estrellas en España. La Fundación Starlight se dedica a certificar los mejores sitios del mundo para ver las estrellas. Y en España tenemos muchos. Aquí estamos con Gemma para que nos cuente destinos para ver las estrellas en España. Bueno, pues con la Fundación Starlight tenemos más de 30 destinos certificados y parajes. Tenemos, por ejemplo, por supuesto en La Palma, la Sierra Norte de Gredos, tenemos también la Sierra de Jaén y, por supuesto, tenemos Montsec. Bueno, un montón de sitios donde podemos ver las estrellas. Y además, también tenemos una cosa que son alojamientos certificados por la Fundación Starlight, donde tú puedes visitar un hotel que sepas que va a tener un cielo estupendo para hacer una observación astronómica o que va a tener actividades para que tú puedas también disfrutar del cielo de ese sitio. Entonces, ¿todos los planetas se pueden ver también desde los sitios de la Fundación Starlight? Todos los planetas que esa noche sean visibles se van a ver seguro. Hay algunos planetas que están tan tan lejos, tan tan lejos, que es que no se pueden ver nada más que con telescopios. Pero si el cielo está certificado, habrá muchísimos planetas que se van a poder disfrutar y diferenciar los colores, como por ejemplo Marte, que se ve siempre muy rojizo, ¿verdad? Mi abuelo tiene unos prismáticos que si enfocas a una estrella te queda ciega porque te da una luz y, bueno, se ve grandísima. Vamos a ver, ¿qué son aquellos, papi? Ah, que son unos telescopios. A ver quién hay y le preguntamos algo. Ahora estamos con Carlos García, que nos va a contar sobre telescopios. Hola, Carmen. Estoy encantado de estar en tu podcast. No conocía este podcast y me parece alucinante. Y te voy a decir que soy de la marca Bresser, también de la marca National Geographic, y hacemos talleres de astronomía para que los niños veáis las estrellas y sepáis cosas sobre el universo. La teoría de Einstein, ¿sabías, Carmen, que cuando viajamos a través de la luz envejecemos? Si tú tienes un hermano gemelo y tú te vas muy lejos, muy lejos a la velocidad de la luz, cuando tú vengas tú tendrás todavía ocho años y tu hermano gemelo tendrá ya ochenta. Todas esas cosas tan guays las vemos en los talleres de astronomía National Geographic. Y además de telecopios, también tenemos prismáticos para ver los pájaros. Hay muchos tipos diferentes de pájaros. Aquí, en la montaña de Palentina, en el Parque Natural, hay muchísimos pájaros. También puedes ver la berrea de los ciervos. Estos son cosas muy chulas de ver. Pues mira, hacemos un taller muy interesante para niños, que trata sobre dinosaurios. Y vemos todos los tipos de dinosaurios, los sonidos que hacían. Los niños se llevan una réplica de fósil de dinosaurio a su casa para excavar. Hacemos talleres por toda España. Hacemos estado en el Parque Nacional de Monfrago, en Cáceres, un sitio espectacular. ¿Sois de allí, de Cáceres? Somos de Garrovillas, ¿verdad? Sí. A Garrovillas, creo que es un pueblo que yo conozco que tiene una plaza espectacular. Pues ese pueblo me gusta mucho. A ver si volvemos. Y Carmen se apunta allí a nuestro taller de dinosaurios. Claro. Le interesaría mucho eso a Gabriel. Gabriel, tu amigo, que le encantan los dinosaurios. Se quiere comprar uno, pero le digo, Gabriel, pero si no existen. Por ejemplo, enseñamos imágenes de dónde se pueden ver en España restos de dinosaurios. En la provincia de Teruel hay muchos dinosaurios que han descubierto allí. En La Rioja también hay sitios donde se pueden ver ignitas, que les llaman así los paleontólogos. Son las huellas que dejaron los dinosaurios marcadas a las piedras. Y es espectacular de ver. Oye, Poppy, estoy tiritando. Aquí hace un frío que te pelas. ¿Me compras un chocolate caliente? Son las ocho de la tarde y hace ocho grados. Vamos a tomar un chocolate caliente para entrar en calor. Aprovechamos y compramos una morcilla para cenar con mami, ¿no? ¿Qué es eso que suena? A ver. Es la berrea, como nos ha dicho Paula. Es verdad. Escuchad. Bueno, hacemos un resumen que nos vamos. En unas horas tarde hemos estado en... Extremadura y hemos parado en la Junta de Extremadura y en Cáceres. En Zamora. Y en un pueblo de Zamora, en Villar de Ciervos. Hemos estado en Aguilar de Campó y en el Cerrato Palentino. En Huesca y en Murcia. Hemos estado en África. Sí, con Nuria, de CBD Habitat. Bueno, y por último, hemos escuchado la berrea y hemos visto la luna con los telescopios de Carlos. Qué pasada lo de la luna, ¿eh? Cómo se veían ahí los cráteres. Qué chulos. Sí, papi, pero había un telescopio que, como era tan grande, bueno, se veía mucho mejor la luna y más enfocada. Es que parecía que estábamos con ella al lado, ¿eh? Antes de despedirnos, queremos dar las gracias a Carlos Sánchez que ha hecho toda esta feria. Una organización magnífica. Respetando todas las medidas de seguridad, pero sobre todo, disfrutando de la naturaleza. El año que viene, no nos perdemos en Aturcir. Y hablando de ciervos y venados, Carmen, te voy a poner una canción para cuando alguien te diga que en su época se hacía mejor música. No tengas la memoria tan frágil que de toda la vida se ha hecho música buena y música mala. A ver qué me vas a poner. ¡Ay, mujer! La gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao Y que estoy amarrado ¡Ay, mujer! Dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venao Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Estabas llena de chichones No haga caso esa jugada Son rumores, son rumores Ya sabéis, si os ha gustado darle like, suscribiros Dejarnos comentarios en iVoox o en las redes sociales Y compartir en vuestras redes sociales para que más gente nos escuche Las botas del podcast es con unos cuernos de ciervo enormes Pero no pesan nada No os la perdáis ¡Adiós! 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 ¿Adiós! Que cuando fui a Puerto Rico Estabas llenas de chichones No haga caso esa jugada Son rumores, son rumores y que un tipo a ti te dio andando en los callejones en mi casa llevo pantas y tu llevas pantalones en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen y que no me digan en la esquina que eso a mi me mortifica que no me bose en la esquina que eso mira a mi me mortifica que eso a mi me mortifica que cuando fui a puerto rico estabas llena de chillones no hagas caso a esa jugada son rumores, son rumores y que un tipo a ti te dio andando en los callejones no hagas caso a esa jugada son rumores, son rumores en mi casa llevo pantas y tu llevas pantalones no hagas caso a esa jugada son rumores, son rumores que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen la ventana se está jugada son rumores, son rumores y que no me digan en la esquina el venao, el venao que eso a mi me mortifica el venao, el venao que no me bose en la esquina el venao, el venao que eso mira a mi me mortifica el venao, el venao eso no está mujer, oíste 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 eso no está mujer, oíste